hola hola cómo están amigos aquí te dejo un nuevo vídeo de un maquillaje que yo ya tengo listo pero te mostraré los productos de nuestra marca oriflame que usé y que tú también puedes usar así que si te ha dado este vídeo pues darle manito arriba dale también suscribirte a mi canal para que te puedan llegar más vídeos y déjame tu comentario empezamos y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video